Bienvenidos al presente video en donde analizaremos los datos provenientes de un experimento bajo el diseño completamente al azar Nos enfocaremos en el planteamiento de hipótesis, en el modelo estadístico-matemático, en los supuestos del análisis de varianza, en el análisis de varianza como tal Y en la prueba múltiple de medias empleando el criterio de Tukey No hay que olvidar que el diseño completamente al azar se emplea cuando las condiciones del lugar en donde se realiza el experimento es homogéneo Por lo tanto no hay ninguna restricción al momento de aleatorizar las unidades experimentales en el lugar Como ejercicio tomaremos los datos de Velázquez, el cual realizó un ensayo evaluando 6 mezclas de distintos desechos sobre la cantidad de lombrices En un diseño completamente al azar, con 4 repeticiones En la tabla 1 se puede observar la descripción de cada uno de los 6 tratamientos empleados Como variable respuesta se cuantificó el número de lombrices en cada unidad experimental Con la información anterior se nos solicita realizar un análisis de varianza con un nivel de significancia de 5% Para determinar si los tratamientos producen diferencias significativas sobre el número de lombrices Además de ello se nos solicita calcular el coeficiente de variación y concluir En función de la conclusión proceder o no a realizar la prueba de comparación múltiple de medias entre los tratamientos Con el criterio de Tukey Para iniciar vamos a plantear las hipótesis En la hipótesis nula debemos plantear que todos los tratamientos producen el mismo efecto En la hipótesis alterna debemos plantear que al menos uno de los tratamientos produce efectos significativos en el número de lombrices El modelo estadístico matemático asociado al diseño completamente al azar es el siguiente En donde IJ es el número de lombrices que se obtiene en la IJ décima unidad experimental Y está en función de μ que es la media general del número de lombrices De TI que es el efecto del I décimo tratamiento en el número de lombrices I e IJ es el error experimental Noten que I nos va a representar el número de tratamientos Lo cual para este caso son 6 IJ que es el número de repeticiones Para este ejercicio son 4 repeticiones Los supuestos que validan el análisis de varianza son Que los residuos son independientes Que los residuos deben estar normalmente distribuidos Y que debe de haber homogeneidad de varianza A continuación realizaremos el análisis de varianza Recordando que el análisis de varianza no es más que la descomposición De la variación total que produce la variable de respuesta En las fuentes de variación específicas del modelo Para este caso la única fuente de variación son los tratamientos Es conveniente ordenar los datos de tal forma De que tengamos un cuadro de doble entrada Podemos colocar en las filas los tratamientos Y en las columnas o como columnas las repeticiones Recordemos que tenemos 6 tratamientos Y que tenemos 4 repeticiones Lo primero que vamos a calcular es la sumatoria de cada tratamiento Eso significa que debemos sumar todas las repeticiones De cada tratamiento Esto es o lo vamos a llamar como IEI punto Posteriormente debemos calcular IEI punto medio Que es el promedio de cada tratamiento Esto lo vamos a calcular dividiendo el IEI punto de cada tratamiento Entre el número de repeticiones que es 4 Ya habiendo calculado los IEI punto y IEI punto medio Procederemos a realizar un cuadro En donde resumiremos el análisis de varianza Lo primero que debemos colocar Son las fuentes de variación del modelo Para el caso del diseño completamente al azar Las fuentes de variación Únicamente son los tratamientos Debemos de indicar el error Y el total Debemos de indicar los grados de libertad Para cada fuente de variación Para calcular los grados de libertad de los tratamientos A T le vamos a restar 1 Tenemos 6 tratamientos Menos 1 Tenemos que los grados de libertad de los tratamientos Es 5 Para los grados de libertad del error Tenemos que multiplicar T por R-1 Tenemos R que es igual a 4 Porque tenemos 4 repeticiones 6 por 3 18 18 grados de libertad Para el error Y para el total Es 6 por 4 24 Menos 1 Tenemos que los grados de libertad del total Es 23 Comprobando 5 más 18 es igual a 23 Seguidamente debemos calcular la sumatoria de cuadrados Para cada una de las fuentes de variación Para la sumatoria de cuadrados de los tratamientos Debemos de tener La sumatoria de los Y punto al cuadrado Dividido R Que es el número de repeticiones Menos Y punto punto Al cuadrado Dividido tratamientos por repeticiones Y punto punto Es La sumatoria de los Y punto Notemos que para calcular La sumatoria de cuadrados de los tratamientos Debemos de elevar cada uno de los Y punto Al cuadrado Debemos sumarlos Y dividirlos entre 4 Que es el número de repeticiones Y a esto le tenemos que restar El Y punto punto al cuadrado Dividido T por R Que es 24 Entonces tendríamos que La sumatoria de cuadrados De los tratamientos Es igual a 31.055.639.375 Para calcular la sumatoria de cuadrados Del error Debemos previamente calcular La sumatoria de cuadrados Del total Debido a que la sumatoria de cuadrados Del error Únicamente la podemos calcular Por diferencia Entre el total Y los tratamientos Para calcular la sumatoria de cuadrados Del total Debemos de Realizar la sumatoria De los Y y J Al cuadrado Menos Y punto punto al cuadrado Dividido T por R Cada Y y J Es cada valor Obtenido En cada unidad experimental Esto es igual a 4842 al cuadrado Más 3013 al cuadrado Hasta llegar Al último valor Que es de 1937 al cuadrado Menos Y punto punto al cuadrado Dividido 6 por 4 Que es igual a 24 Y tenemos que la sumatoria de cuadrados Del total Es igual a 35752668.63 Ahora si Por diferencia Podemos calcular La sumatoria de cuadrados Del error Y tendríamos que La sumatoria de cuadrados Del error Es igual a 4.697.029.250 Seguidamente Debemos calcular Los cuadrados medios Para calcular El cuadrado medio De los tratamientos Debemos dividir La sumatoria de cuadrados De los tratamientos Entre sus grados De libertad Para calcular El cuadrado medio Del error Debemos de Dividir La sumatoria de cuadrados Del error Entre sus grados De libertad Es igual a 18 Y habiendo calculado Los cuadrados medios De los tratamientos Y del error Procederemos a calcular El valor de F El valor de F Lo calcularemos Estamos dividiendo El cuadrado medio De los tratamientos Entre el cuadrado medio Del error Y tenemos Que el valor de F Es igual a 23.80 Siempre que La F de tabla Sea menor o igual A la F Calculada Se rechaza Se rechaza la hipótesis Nula El valor de F De tabla Va a estar en función Del nivel de significancia De los grados De libertad Del numerador Que es T-1 Y de los grados De libertad Del denominador Para el caso De este ejercicio Encontramos que La F calculada Es mayor A la F de tabla Por lo tanto Rechazamos la hipótesis Nula Con lo cual Estaríamos diciendo De que Por lo menos Uno de los tratamientos Produce un incremento Significativo En la cantidad De lombrices Por unidad experimental Por último Calcularemos El coeficiente de variación Para calcular El coeficiente de variación Debemos de dividir La raíz del cuadrado Medio del error Entre Y barra barra Y barra barra Es igual A la media general La media general La calculamos Dividiendo Y punto Punto Que es el total Entre 24 Que es el producto De T por R Y esto lo multiplicamos Por 100 Y tenemos El coeficiente de variación Y tendríamos Un coeficiente de variación De 15.97 Deans我的 ¿Por dónde No No I Lo No Gracias por ver el video.